Hola que tal muchachos mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión vengo a hablarles de los colores del título y los colores del nombre Para que tu puedas asignar un color normalmente entras a ver la lista de jugadores en tu panel de administración Eliges el jugador al cual quieres editarle el color del nombre Le das clic en el botón edit y una vez dentro se te mostrará este panel de edición Lo que te voy a explicar a continuación se aplica para el color del nombre y para el color del título Entonces cual es el formato del color Yo te recomiendo que utilices hexadecimal para este formato Existen diferentes por ejemplo el RGB, el HCL, el hexadecimal, RGBA y cositas así Pero yo te recomiendo que manejes el hexadecimal o simplemente buscas en Google colores hexadecimal, código hexadecimal y ya te va a mostrar Aquí te estoy mostrando el color azul, en RGB sería 0 en el rojo, 0 en el verde y 255 en el azul Entonces el equivalente en hexadecimal sería 0000FF Vamos a hacer la prueba, le voy a poner este color al nombre Aquí voy a poner ese valor 0000FF Le voy a dar set y ¿qué pasa? Se supone que el código de este color es un azul ¿Por qué me está arrojando rojo? Bueno, te explico En los videojuegos normalmente se utiliza un formato VGR Nosotros estamos utilizando RGB Estamos utilizando también su equivalencia en hexadecimal Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar los últimos dos valores Con los primeros dos valores del código hexadecimal Te voy a explicar más a detalle Voy a copiar este código que es el azul En el rojo sería 00, en el verde sería 00 Y en el azul sería FF Este me da un color azul tal cual en hexadecimal Bueno, para que el lineage pueda interpretar este color azul Lo que tú tienes que hacer es Estos dos últimos valores ponerlos como los primeros dos Y estos primeros dos ponerlos como los últimos Por lo que el formato sería el siguiente VGR, los volteamos Entonces este color azul dentro del lineage debería ser así Los últimos dos Los pongo como primero Y los primeros dos los pongo como últimos Bueno, vamos a probar a ver si es cierto Debería darme ahora un color azul Coloco FF0000 Esto debería darme un azul Y como puedes ver ahora el nombre se está poniendo de color azulito Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarme un me gusta en el video Y like en la página de Facebook Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas Bueno muchachos, nos vemos en la próxima